La parroquia San Roque de Silla estrena campanario. El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, presidió una eucaristía en la que bendijo la nueva torre de 23 metros de altura y un ascensor para facilitar el acceso. Durante cuatro meses se han llevado a cabo los trabajos de construcción del campanario del templo, que no contaba con torre desde su construcción hace 30 años. Aquí inauguramos la torre campanario de la parroquia de San Roque. Es un acto histórico que vivimos hoy con mucha alegría. El campanario y también el ascensor que va por dentro para el servicio de los fieles que puedan acudir al templo siempre con más comodidad. La torre tiene forma cuadrada y termina en punta donde se sostiene una cruz. El campanario ha sido construido en hormigón armado de color blanco, respetando la estética moderna del mismo templo. Además, cuenta con un sistema eléctrico y está previsto que en una fase futura se coloquen las campanas. La parroquia de San Roque de Silla fue erigida canónicamente el 15 de junio del año 1972, siendo arzobispo de Valencia Monseñor José María García La Higuera, aunque las obras no comenzarían hasta 1980. ...de la extensión de la inflación de Valencia, esperemos... Gracias por ver el video.